Bueno, y vamos a algo que por ahora es el tema casi obligado. Don Hugo Carvajal. España le pide garantías a Estados Unidos para extraditar a Hugo Carvajal. ¿Qué garantías? Acaba de venir a declarar, a nadie le va a hacer nada más que pedirle que declare y obviamente no lo van a premiar con un apartamento y un auto último modelo. Bueno, tú todavía no te sabes. Lo cierto es que, como habíamos hablado hace semanas, España no cuenta con pena de muerte, no cuenta con cadena perpetua. Entonces, este tipo de cosas es una exigencia casi que innecesaria porque es una regla natural de cuando un país es extradita. Cuando un país es extradita, lo que le dice al país que va a recibir al extraditado es, mira, recuerda que tú no puedes excederte de las reglas que son mi sistema de justicia. Y el país que lo recibe dice, claro, ¿cómo no? Siempre lo hacemos así y siempre se hace así. Lo que pasa es que todo esto entra dentro de algo que también hablábamos en la semana pasada, que es el proceso de extorsión que está viviendo España. Y hay que dejar ese punto muy, muy claro. Si a medida que España le consigue cada vez más garantías y tranquilidad al pollo en su tradición, que no solo no tienes pena de muerte, no hay cadena perpetua, sino que a medida que tú entregues tal cosa, tal cosa, ellos ya van a aceptar que tú aceptes que esta pena se te va a reducir, 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 reducir. Y es posible de una vez que te vayas negociado, para que nada más vayas a pasar 6, 8 años en un club campestre y que vayas segurito y que vayas tranquilo, quizá el pollo ceda. Y entonces deje de echar chismes sobre España y se ponga echar chismes sobre otro país. Pero lo que tenemos hasta hoy es eso, el pollo echando chismes, que en Venezuela eran altos conocidos, que el país se sorprende, porque el país necesita que narcotraficantes o violadores de derechos humanos digan lo que todo el mundo sabía. Entonces, el asunto es que los Estados Unidos necesitan que el pollo vaya, por lo que habíamos hablado, estrictamente por el asunto del funcionario de la DEA. Lo adicional es siempre adicional, pero son esos valores agregados ya más a razones políticas que las razones propiamente del esquema de justicia de los Estados Unidos. ¿Necesidad tiene Venezuela de que el pollo hable? Sí. Pero mucho de lo que el pollo tendría por decir no tiene mayor interés para los Estados Unidos. Entonces no es algo que pueda entrar en el proceso de negociación. Mucho de lo que el pollo tiene que decir que puede irle bajando su nivel de condena es los nombres extras en el proceso de narcotráfico. Los que no son Otoniel ni el cartel de Sinaloa. Esos nombres son los que le pueden garantizar al pollo tranquilidad. Y eso es parte de la negociación que está haciendo España vulgarmente. Esa es la realidad, ese es el fondo de lo que está sucediendo. Bueno, Argentina ya pidió a España transcripciones de lo que dijo el pollo con respecto a las valijas que llegaron a Argentina y supongo que debe haber más cosas que él sabe que aunque sean de conocimiento popular es necesario algo más para que la señora Kirchner no siga siendo vicepresidente a cargo de la presidencia. Creo que van a necesitar algo más que las declaraciones del pollo. Aparte de que las declaraciones del pollo también están siendo solicitadas en Italia, ¿no? Y si en Portugal alguien quisiera correr el riesgo pediría también, pero ahí el asunto se pone más delicado que en Italia. Entonces, por supuesto que si existiese fiscalías, instituciones serias todos los países latinoamericanos deberían estar haciendo lo mismo que la fiscalía argentina. Fíjate que la noticia de que España pide garantías en Estados Unidos para extraditar a Don Pollo la encontré en La Voce Italia que tiene todo en italiano excepto una página que se llama Venezuela y está en español. Así que tiene que importarle un poco para que toda una página en italiano tenga el análisis de Venezuela. Así es. Una que sube, declara derrotar a la oposición, observadores europeos ya recorren Venezuela, menos el Amazonas, Fede Cámaras Táchira propuso compra de energía eléctrica a Colombia y así sigue la noticia de Venezuela en una página web italiana. Así estamos, así estamos. Bueno, nosotros, Venezuela contó durante muchísimos años gracias también a ese proceso de inmigración selectiva durante el gobierno del general Marcos Pérez Jiménez llegó mucho, mucho europeo y entre ellos mucho italiano. Venezuela cuenta con una colonia italiana increíble, impresionantemente grande y ahora Italia cuenta con una colonia venezolana que son los hijos de esos italianos que llegaron acá en su momento que en la necesidad de huir del país llegaron de nuevo a la tierra de sus padres. Esto es bien interesante porque trae mucho de la realidad de lo que hizo Venezuela en este sentido. Tú sabes que muchos de estos italianos llegaron al país, como se dice, con una mano adelante y la otra atrás. Llegaron a trabajar, a crecer y a aportar. Hicieron muchísimo y también tenían ese concepto. Este país me encanta, yo vivo aquí, pero iban poniendo lo suyo allá. Entonces, muchos lograron comprar tierras, casas, edificios, espacios que hoy son la tranquilidad de sus hijos, que son la oportunidad para el desarrollo de sus hijos en un país donde se puede respirar. Porque en Venezuela hace tiempo que el socialismo está acabando con él.